¿Qué te has creído? Que me había olvidado de ti ¡No! Déjenme quieto, por favor, nadie se meta Que yo solito resolveré mi problema Déjenme quieto, que es problema de ella y yo Y la opinión de terceros se envenena Están jugando con la paciencia de un hombre Y es peligroso si ésta se desencadena Y nadie es nadie para juzgar mi conducta Que lo haga Dios y me ponga mi condena Hoy la chichuela del bar, lo hago en paz otra cadena Llevando ciencia y esposa será que no le da pena Porque no tendré el valor de contarle a mi morena Que ella compartió conmigo una romántica cena DJ Juan Carlos Alviares Música Música ¿Quién tiene cola de paja con la canela que quema? Deje quieto que en mi hogar ya cumple con mi pena En mi casa nunca falta, desayuno, almuerzo y cena Y llevo mis travesuras, soy yo quien pago mi pena DJ Juan Carlos Alviares DJ Juan Carlos Alviares Música 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 Música